Ya te extrañamos, te ausentaste mucho tiempo, cuéntanos chicos, que vamos a ver en la cocina. Llegó, 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 echéme, nos vamos a hacer un lenguado en salsa de ajo. Sí, vamos a hacer una diferencia con los tipos de pescadito al ajo, en este caso un lenguado fresquito, recién llegadito, de Puerto López. Este es un pescado muy delicado, muy fino, que no lo encontramos usualmente, por ejemplo, aquí en Guayaquil, que tiene por un lado la parte negrita y por el otro lado la parte blanca. Es un pescado que se protege de los animales grandes viviendo en la superficie. Es por eso que se tapiña al fondo del mar para que puedan vivir tranquilos. Del otro lado queda blanquito porque no le cae el sol. ¿Qué tal? Ok, ¿y son los cortes? Sí, le hemos hecho estos cortes. Primero, quitamos las escamas con la ayuda de un cuchillo, ¿ok? En dirección, ¿no? Opuesta, ya, aquí a las aletas. Perfecto. De esa manera van a saltar un poquito de escamas. Vamos a quitarle las vísceras por la parte de aquí, siempre. Y no solamente las vísceras, sino las branquias que quedan aquí, que es por donde respiran, para que quede completamente limpio, ¿ok? Perfecto. Para este pescadito al ajo, no va a ser en salsa al ajo, sino al ajo, ya van a ver la diferencia. Vamos a hacer unos cortes ligeros aquí y transversales a los mismos, ¿ya? Ya van a ver el detalle, no solamente para que entre todo el sabor, sino para que quede el detalle a la hora que esto se fría. Que va a quedar lindo, hermoso, ¿ya? Y el primer paso para alinear un pescadito, no solamente este lenguado, sino una chita, una merluza, una carita. Este de aquí, sí, como todo pescado entero, tiene espinas, pero cuando son finos, lo que pasa es que las espinas se quedan crocantes como galletas. Ok. Y no se siente. Cuando tenemos un pescado grande, ya lo tenemos que hacer en medallones, porque obviamente va a ser más difícil cocinar y que llegue el sabor al fondo, ¿ok? Ahora, yo tengo licuado el ajo aquí, mientras vamos viendo los ingredientes. Tenemos dientes de ajo. Una parte del ajo la licué, como pueden ver aquí. Solo el ajo, nada más. Ayúdame a ponerle pimienta y sal. Vamos a alinear el ajo, sí. La pasta de ajo, el ajo licuado, lo vamos a alinear con sal y pimienta, ¿ya? Pero, por otro lado, yo dejé unos dientes de ajo aparte. Estos dientes los voy a dejar en láminas, como pueden ver, finitas en láminas de un milímetro. Ok, ¿qué tal picante? Porque esto de aquí no va a picar, ok, no va a picar. Ok. El ajo, porque mucho, mucho se pregunta, oye, ¿el ajillo viene de ajo o de ají? De ajo. El ajillo es de ajo. Cuidado, ok. Que le pongamos pimienta, que queramos darle un toquecito más elevado, es distinto, ¿ya? Y vamos a ponerle sal en este caso. Ya le puse. Sal rosada, ya la tenemos. Vamos a mezclar aquí, ¿sí? ¿Está bien? Con la cucharita. Y yo, con la mano, voy a ir poniendo ya el ajo aquí. ¡Qué rico huele! Miren, este ajito con sal y pimienta lo voy a poner por aquí. ¿Cuál es la forma? Vamos a arquear el pescado, de tal manera que las aberturas van a estar expuestas y yo puedo poner de una mejor manera el aliño. Porque a veces lo ponemos alocado por arriba, pero no entra. Para eso fue el corte, para que ingrese por este lado. Para que se impregne bien. Yo me voy a dejar aquí unos 15 minutos mientras regresemos al siguiente bloque para seguir con la siguiente parte. Pero no me voy a ir sin antes poner los dientes de ajo laminados a freír aquí en el aceite donde vamos a meter después el pescado. Perfecto, entonces. Quiere decir que este pescadito tiene ajo en dos tiempos. Exacto. El ajo en dientes y el ajo ya alineado dentro del pescado. Perfecto, entonces. Vamos a hacer un alto, esperar a que se fría ese ajito y que se impregne también el sabor del ajo en el lenguado. Y ahora nos vamos a ir con Emiliana que tiene recomendaciones para nosotros y ya continuamos con... Y mi querido Beto, ¿cómo huele esto delicioso? Licísimo, por motivo de tiempo no pudieron ver cómo se hizo, pues. Pero en las redes queda cómo yo logré freír ese pescadito. ¿Estamos bien? Ah, ahí lo estamos viendo igual. Hablando de redes sociales, acabo de ver el pocotón de comentarios, ¿no? Muchísimas gracias por su sintonía, por cierto. Qué lindo ver reflejado en aquello. Ahora nos vamos a un pequeño corte comercial, pero ya regresamos para ver cómo termina este plato espectacular. ¡Listo! ¿Cómo lo cortó el ajo? Bello, ya venimos. Ya venimos, déjenme la pausa. ¡Oh, chicos! ¡Vamos con ustedes! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Ah, mira este lenguadito al ajo. No solamente lo marinamos con el ajo, sino que le ponemos los ajo chips encima. Encima, para que son gástrofes. Ah, pero no. Ah, pero no. Lo cantito. Vamos a acompañarlo con un ensaladito, una tarta, una cebollita. ¿Qué le parece, ah? Me siento, me siento que era gavito. Oiga, es buenísimo. Este le da un toque especial. No es lo que me encanta el ajo. Recante del ajo, así como ya el sabor de la carne del pescado con ajo. ¿Y a frito no sabe muy fuerte? No, porque no los puse tan oscuros. Hay que tener cuidado. Si se oscurecen demasiado, van a quedar fuertes. Solamente doraditos y los sacamos. En el mismo aceite te puse yujitas a freír. ¡Qué rico! Las yujitas cocinadas y listo. ¡Salsa tártula! ¡Tá, tá, tá, tá! ¡Amigos, y el y... ¡Tará! ¡Tá, tá, 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 tá! ¡Tá, tá, tá!